Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar del posible airdrop de Polygon ZK EVM Vamos a empezar por dejar bastante claro el tema de que no hay nada oficial que indique que vaya a haber un airdrop en cuanto a esta L2 Por tanto, pues eso que lo sepáis Pero también es cierto que a través de esta blockchain yo sí que veo una forma de intentar calificar un posible airdrop Que a mí personalmente me gusta y esto lo digo porque es una blockchain que todavía se encuentra en etapas iniciales Donde el TVL pues está comportando una forma bastante orgánica pero que no ha dejado de aumentar Y eso a pesar de que la situación del mercado es bastante mala Y también es cierto que está habiendo protocolos de renombre que están yendo a esta blockchain Entonces, en ese sentido, a mí me gusta si al final hay un airdrop, pues interesante Y si no, pues no pasará nada porque en principio estaría invirtiendo en una blockchain Y con unas criptomonedas que a mí me interesan Vale, por tanto tenemos que Polygon ZK EVM es una L2 de Sirion, como os decía Cuya característica principal es su uso de las pruebas de conocimiento cero Que sirven para realizar cálculos de transacciones offchains utilizando la tecnología ZK Rollup En teoría no necesitaría de un token propio al utilizar ya Ethereum No obstante, y sobre este particular parece haber ciertas discrepancias Así nos encontramos con que uno de los fundadores de Polygon Ya dijo en su día que en ningún lugar está escrito que una blockchain que ya cuenta con un token No pueda dar un airdrop que sea masivo Aunque también es cierto que suele ser bastante habitual este tipo de afirmaciones en él Y de hecho ya vimos también en otro tweet donde incitaba a las personas, a nosotros A dejar nuestra dirección de billetera Con respecto a otro proyecto que él maneja que se llama Satori Finance Y en este caso pues se trata de un proyecto multiblockchain que podría ser interesante Por otro lado y en la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla También se puede ver un cronograma con las fechas de varios temas que se hablarán en Polygon Con respecto a Polygon 2.0 Y entre ellos para la semana del 10 de julio se encuentra la discusión sobre un posible nuevo token Vale, sería un token pues que a lo mejor pudiese valer a la gobernanza Digo yo, vamos, a ver, sinceramente yo también os voy a ser sincero A mí se me haría bastante raro ver otro token Porque también estarías dando un poquito la espalda a un token pues que ahora mismo pues necesita apoyo Como sería MATIC Entonces pues no sé hasta qué punto esto sería justificable ante los holders Pero bueno, yo lo dejo ahí en este sentido Pues simplemente quiero ser imparcial Y ya después que seáis vosotros los que hagáis vuestro propio análisis Y también recientemente Polygon Labs ha conseguido recaudar 450 millones de dólares A través de una ronda de inversión en la cual pues han participado actores importantes del sector Como puede ser Secuia Capital en su sección para la India SoftBank o Tiger Global Y en vista de estos antecedentes pues vamos a echarle un vistazo A cuáles podrían ser los pasos que nosotros debemos seguir para intentar calificar en este error Bien pues vamos ya con lo que es la práctica Y para ello pues vamos a venirnos a lo que sean las tareas que yo considero que podrían ser interesantes Que seguramente pues podrían servirnos para calificar Bien ahora mismo pues básicamente lo que tenemos son dos o tres cosillas que yo considero que son relevantes Una de ellas sería el bridge, vale hay un bridge que es nativo Y si no podemos utilizar bridge de third parties para poder enviarnos los fondos A ver yo creo que teniendo en cuenta que ahora mismo pues tampoco hay tanto que hacer en la blockchain Si que sería interesante buscar algún momento del día en el cual las comisiones que hay en Ethereum sean relativamente baratas Y a partir de ahí pues intentar pasarnos unos fondos que tengamos nativos Desde la blockchain de Ethereum a nuestra billetera en ZK EVM Para ello pues lo primero que tenemos que hacer es venirnos a un exchange centralizado En este caso y para este vídeo vamos a estar colaborando con Bitbubble Os voy a dejar el enlace para que os podáis registrar en la descripción Y de esta forma me vais a estar ayudando a mí Y esto solamente la oferta que voy a comentar ahora mismo sería exclusiva para aquellos que seáis europeos Simplemente por depositar un euro en vuestra billetera vais a recibir la cantidad de 10 euros No tenéis que hacer absolutamente nada más Y una de las opciones que he estado probando de este exchange centralizado Y que me parece pues la verdad muy interesante Es la de enviar directamente a través de SEPA Para ello pues nos venimos aquí a depositar Y aunque aquí nos dice que esto se va a procesar en uno o dos días Y la tasa sería de cero Es decir que no nos van a cobrar absolutamente nada Vale, sí que yo he podido comprobar que en realidad es instantáneo Vale, nosotros introducimos aquí la cantidad de 100 dólares Y aquí aparece en la descripción lo que nosotros tenemos que poner para poder recibir ese dinero Después una vez que tenemos eso simplemente la vamos a continuar Y por ejemplo pues en mi caso he utilizado Revolut Vamos a tener que esperar a que nos hagan el envío Quiero que veáis aquí en los correos electrónicos Cuánto tiempo ha pasado desde que yo me he hecho el depósito Hasta que se ha recibido en Bitbubble Vale, aquí tenéis este mensaje en el cual se indica que has enviado 100 euros a Bitbubble Que es de las 15-11 horas Y después tenemos este mensaje de aquí de las 15-11 horas En el cual nos dicen que hay un depósito pendiente en Bitbubble En mi caso concreto me ha saltado este mensaje de aquí Y es que al no utilizar yo la misma cuenta que utilicé en su día Para registrarme a través de Bitbubble Tienen que verificar esta cuenta Así que pues voy a tener que esperar un poquillo más Pero bueno, simplemente para que lo sepáis Y para que realicéis este paso de la verificación bancaria Antes de ir con los otros Pero una vez que tengáis la verificación bancaria ya hecha Pues la verdad es que es un exchange muy cómodo Para mover, para ingresar dinero de forma muy sencilla Y que aparte también está cumpliendo con la regulación MICA Y por tanto pues todo esto que estamos viendo en Estados Unidos Con la SEC y demás Aquí en este caso no afectaría Porque se trata de un exchange europeo De un exchange con sede en Holanda Y del cual pues ya os hablé en otro vídeo Que os estoy dejando ahora mismo aquí arriba a la derecha Dicho esto, pues lo único que tendríamos que hacer En caso de tener yo aquí el dinero Sería tan sencillo como por ejemplo seleccionar aquí Ethereum Me vengo a la criptomoneda Aquí selecciono vender Y en este caso pues yo no tengo saldo Por lo que os acabo de comentar Pero simplemente sería coger y darle a enviar a nuestra wallet Que previamente tendríamos que haber verificado Esperar unos minutos Y ya nos había llegado Dejándoles un poquito de lado Vamos a venir aquí a lo que es el Bridge Vamos a conectarnos en mi caso con Metamask Como podéis ver estoy conectado aquí a Polygon ZK EVM Y vamos a realizar el envío Pues para ello voy a seleccionar Por ejemplo que me quiero enviar el 50% Tener en cuenta que aunque tengáis otra criptomoneda Por ejemplo si tenéis USDC, USDT o lo que sea Lo podéis enviar también Pero en principio necesitáis el gas que se utiliza en ZK EVM Que en este caso sería en forma de Ethereum Aquí pulsáis sobre no mostrar este mensaje nunca más Y aquí tenemos que introducir las palabras en mayúscula I understand Pulsamos sobre Bridge Ethereum to ZK EVM Aquí cambiamos de red Pulsamos sobre confirmar Como estáis viendo el fee que nos van a cobrar Aproximado son unos 9 dólares Así que tenerlo en cuenta Y ahora mismo pues tampoco estaría siendo excesivamente caro Pero aquí las fees en Ethereum son caras Y ahora simplemente resta esperar a que se confirme la transacción Para no hacer más largo el vídeo Y teniendo en cuenta que se está demorando un poquito En pasarse los fondos Voy a explicar así por encima lo que yo voy a hacer Por un lado tenemos este formulario de aquí Que yo la verdad es que no sé exactamente si servirá para algo o no Pero bueno, no nos cuesta absolutamente nada rellenarlo Simplemente dar un poquito de feedback Pulsamos aquí sobre siguiente Con nuestra cuenta de correo electrónico Y lo vamos rellenando Nos dice cuál es nuestra edad Dónde estamos Tal y cual Lo vamos aquí rellenando Lo enviamos Y ya estaría Y después si nos venimos a lo que es la blockchain Es básicamente lo que os comentaba De Polygon ZK EVM Aquí nos encontramos con algunos protocolos que pueden estar bien Este de QuickSwap Pues es el que tiene mayor TVL Que seguramente que la mayoría de los que estáis en DeFi Ya lo conocéis Es el protocolo que tiene un mayor TVL dentro del Polygon normal Y que nos permite pues hacer estrategias de liquidez concentrada automatizadas Que pueden funcionar mejor o peor Después también tenemos aquí a Gamma Que es el mismo protocolo básicamente De hecho estos son los proveedores de ese tipo de estrategias Tiene 3 millones y pico No está mal Este protocolo de aquí lo he estado mirando Yo la verdad es que no lo conozco Sería este de aquí Pero estoy viendo que ahora mismo los APRs que tiene Pues son muy bajos No sé si es que se me está escapando algo Y tampoco veo que pues ahora mismo pues tenga Un volumen significativo Salgo en esta pool de aquí En la cual se empareja Ethereum contra USDC Puede ser que a lo mejor hayan prometido El sacar algún token Dar un airdrop Algo así por el estilo La verdad es que no lo sé Pero en principio yo aquí no voy a entrar Después también tenemos Bajando ya bastante Un protocolo de lending Que sería este de 0 VIX Que también está disponible En Polygon Sinceramente pues yo no lo voy a utilizar Vale, es este de aquí Como estáis viendo Los APGR que nos están pagando Son bastante bajos Pero bueno Si vosotros a lo mejor tenéis un capital alto Pues puede estar bien Porque por ejemplo Aquí a la hora de moneda estable Pues tampoco te estaría Suponiendo demasiado Y puedes disponer de algo más de liquidez Bueno, esto ya tiene que Mirarlo cada persona El siguiente protocolo Donde yo sí que invertiría Y básicamente pues jugaría Con estos dos protocolos Con QuickSwap Y al mismo tiempo Con este de aquí Sería Balancer Que lo he estado mirando Sobre todo en sus redes sociales Y he visto que Han empezado a colaborar Por ejemplo con protocolos De liquidez concentrada Tenemos por ejemplo Esta pool en la cual Emparejamos Ethereum Que ha peado Contra WST Ethereum Y ordenamos por aquí Por APR Pues podemos ver Algunas cosillas Así que es cierto Que por ahora Pues el volumen Pues es bastante bajo La pool que tiene Mayor volumen Sería esta de aquí El APR Pues es irrisorio Y sinceramente Pues esta de aquí De R Ethereum Contra Boosted Obix Pues no la acabo de ver Por tanto Pues yo me iría A lo mejor A esta de aquí No tanto por sacarle Una rentabilidad Sino por mitigar Un poquito El Impermanent Loss Y pues simplemente Realizar una tarea Pero si nos venimos aquí A lo que es QuickSwap Y que nos encontramos Algunas pools Que pueden ser Más interesantes En concreto Esta de Ethereum Grapeado Contra USDC Concretamente En la estrategia Pues más acotada Es decir En la Narrow Tenemos dos Tenemos la Wide Y la Narrow Pues estaría pagando Un 50% De APR Estas posiciones Lo que hacen Es que se van Rebalanceando Al final Si hay mucha oscilación Si que es cierto Que no sube El APR Pero al mismo tiempo Pues también Vamos a tener que estar pagando Por las comisiones en sí Si que es cierto Que tengo entendido O por lo menos Eso he leído Que últimamente Las comisiones Aquí en Polygon ZKEVM Ya no son tan caras Como lo eran Anteriormente Hasta ahora Si que eran Bastante caras Aquí Pues por ejemplo Tenemos esta pool De aquí De monedas estables USDT contra USDC Que estaría pagando Un 12% Entiendo que esto Se puede deber A que hoy Ha habido Pues cierto Food Para USDT Y a lo mejor Pues viene un poquito Por ahí la cosa Pero también tenemos Ethereum contra Bitcoin Un 18% Ethereum contra Matic Un 88% Que está muy bien Todas ellas En Narrow USDC contra DAI Un 9% No es mucho Pero bueno Para monedas estables Está muy bien Y así sucesivamente Por tanto Y en conclusión Que voy a hacer yo Porque ahora mismo Creo que todavía El bridge No ha terminado De pasar los fondos Efectivamente Aquí me pone Que todavía está pendiente Vale Y si me vengo A lo que es aquí El explorador de bloques Seguramente que me va a decir Que todavía No se ha pasado Vale Pues todavía me está diciendo Que la transacción No se ha realizado Así que eso No os lo puedo enseñar Pero os voy a decir Que estrategia voy a seguir yo aquí Bien Pues evidentemente Yo solamente voy a utilizar Este bridge una vez Vale Porque no voy a estar pagando Entre 6, 12 Hasta 20 dólares Por hacer simplemente Un paso De mi Ethereum Entonces Pues lo que tengo pensado Es Primero hago esto de aquí Y después Ya lo que será El resto de dinero Que me va a pasar Sería a través Justamente De estas plataformas Podría intentar utilizar Esta de LedgerSwap Que la verdad Es que funciona muy bien Puede ser un poquito liosa Pero yo ya la he probado Y de hecho En un vídeo Os lo mostré Como funcionaba Y funciona bastante bien Y otra que me gusta también Otro puente Que me gusta mucho Es este de Orbiter Vale Que este justamente Pues tiene unos fees Muy baratos Lo que pasa es que A veces pues funciona Un poquito de aquella manera Pero Voy a mirar aquí Y seguramente Que podamos enviarnos Por ejemplo De Polygon A Polygon ZK EVM Como podéis ver aquí Si que podríamos enviarlo Y en principio No deberíamos tener Ningún tipo de problema Vale Así que pues utilizaríamos Primero Ese Bish nativo Para dejar ahí Nuestro rastro Para intentar calificar Y a continuación Si que ya nos centramos Más que nada En la inversión Porque yo Es la forma En la cual veo La participación En los cerdos Por lo menos Cuando es en Mainnet Es decir Del modo de que Aunque a lo mejor No terminemos calificando Para ese erdo O bien Porque no hemos cumplido Con los requisitos Que se debían O bien Porque al final No dan ningún tipo de erdo Al menos Que intentemos sacar Una rentabilidad Y que diversifiquemos Entre diferentes blockchains Nuestro capital Y bueno Nada más Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido de ayuda Si es así Pues ya sabéis Darle me gusta Suscribiros al canal Compartirlo Activar las notificaciones Seguirme en Twitter Uníos al chat de Telegram Y nos vemos En siguientes vídeos Un saludo a todos